Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Kate Middleton, quien lució espectacular con un vestido de Alexander McQueen pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Los duques de Cambridge han conocido esta noche del 18 de noviembre al elenco del musical Mary Poppins, lo cual es una de las cosas más inglesas que puede suceder en Inglaterra después de una coronación. El príncipe Guillermo y Kate Middleton ejercieron como invitados de honor en la Royal Variety Performance del Palladium Theater en Londres, una gala a la que desde 1912 siempre ha acudido algún miembro de la familia real británica. El año pasado, 2018, lo hizo Meghan Markle con su aún incipiente pequeña barriguita de embarazada y el anterior fue turno de Kate Middleton. Para esta ocasión la esposa del príncipe Guillermo escogió un bello vestido ajustado de efecto nude o desnudo con encajes florales y vivos en terciopelo. Lo combinó con pendientes o aretes de Erdem, un bolso clutch y su anillo de compromiso. Un estilismo que lució aún más gracias al perfecto peinado de la duquesa, un estilo de ondas ligeras que ella domina. Su cabello sin duda es un océano de hermosura. El vestido que estrenó esta noche es una creación de Sarah Burton, la diseñadora que tomó las riendas de la firma de Alexander McQueen tras la trágica muerte del diseñador en 2010. La modista inglesa había ejercido de mano derecha del joven visionario desde 1996 y con ella la marca se ha mantenido a flote desde entonces. Fue la propia Kate Middleton al elegirla para su vestido de novia quien le proporcionó a esta marca el trampolín global, la hizo conocida en todo el mundo. Desde entonces ha afirmado la gran mayoría de los conjuntos que ha lucido Kate en las ocasiones más importantes de la familia, como la boda de Meghan Markle donde apareció con un look en tono amarillo pastel que logró hacerla brillar pero en un discreto segundo plano. La pareja de Duques ha aparecido en público en uno de los momentos más difíciles para Buckingham. La familia real se encuentra sumida en una de sus mayores crisis de reputación tras la criticada entrevista que concedió el príncipe Andrés el pasado sábado a la BBC de Londres para explicar su relación con Jeffrey Epstein, el notorio millonario pervertido estadounidense que se quitó la vida tras haber sido acusado con nuevos cargos. La justificación del duque de York de Andrés por haber conservado su relación con Epstein, aún después de haber sabido que éste había sido condenado, han resultado poco creíbles, además de haber provocado la indignación del público por no haber mostrado solidaridad hacia las víctimas. Bueno, así que moraleja, no hay que tener interés ni cercanía con ninguna clase de pervertidos. Y para finalizar esta nota, sin duda Kate Middleton se ha sacado un 10, se ganó un 10 de calificación con esta espectacular apariencia suya que tanto nos agrada. Carolina de Mónaco, símbolo sin duda de elegancia, donde quiera que vaya. La princesa Carolina de Mónaco es en definitiva uno de los miembros de la familia Grimaldi que con mayor frecuencia acierta en sus elecciones de moda. Su cercana relación con marcas como Chanel o Dior ratifican que la madre de los Casiragui prefiere las piezas con toques clásicos pero evocadores. Para el Día Nacional del Principado, la hija de Grace Kelly ha apostado por un look sencillo de líneas rectas que combina las tonalidades pasteles con una diadema en red y un collar de pequeñas monedas. Al importante evento también han asistido sus hijos Alexandra de Hanover, Pierre y Andrea Casiragui, sus nueras Beatrice Borromeo y Tatiana Santo Domingo. Los grandes ausentes han sido Carlota y su marido Dimitri Razam. Las primeras fotografías de ella donde se muestran sus elecciones de estilo fueron del acto protocolario militar que daba la bienvenida a la familia Grimaldi en la Catedral de Monte Carlo. Mientras Carolina, Estefania y Alberto participaban del acto, el resto de la familia observaba desde los balcones del edificio. La elección de Carolina ha dado el toque de color a las elecciones de sus familiares que en su mayoría prefirieron tonalidades neutras y otoñales. El protagonista de este estilismo de Carolina es en definitiva el abrigo azul celeste de corte recto que cubría un sencillo vestido negro. Como complemento, la princesa apostó por unos zapatos salones marrones, una diadema con red, un collar de moneditas y unos guantes de piel amarillos pastel. Lo más llamativo ha sido su cartera de mano negra, que incluía aplicaciones y bordados de colores. Esta elección de estilo recuerda a muchos el abrigo de inspiración militar que llevó en la misma cita en 1997, en el azul pastel que tanto favorece a la siempre elegante Carolina. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.